Mirar a otro lado como si nada, eso no es tolerar. Si yo ahora salgo por la calle y veo un violador con una muchacha ahí en la esquina y me dice, mira a otro lado, tienes que ser tolerante, cada uno vive como quiere, eso no es tolerar, eso es consentir la maldad, eso es consentir la injusticia. Si yo veo que a alguien le están robando en la calle y yo simplemente miro a otro lado, eso no es tolerancia, eso es complicidad. Por eso el Señor enseña en su palabra que el que le dice bienvenido a un falso profeta participa de sus malas obras, porque él se vuelve, ¿qué? ¡Cómplice! Le abres la puerta a un falso profeta, compartes con una iglesia mala, como hay gente que por las tardes reformada o por las mañanas sigue en iglesias heréticas, cómplice de sus malas obras. Eres igual de hereje, lo que pasa es que disfrazado y camuflado, pero eres cómplice, no puedes estar en medio de un pueblo que enseña herejías y tú simplemente, bueno, pero un rato con ellos no pasa nada, orar con ellos no pasa nada, leer la Biblia con ellos no pasa nada, son herejes, se lo has dicho cuando estabas con ellos. Ah, no, ah, entonces, no va a haber aborrecimiento. Y sí, te llamarán religioso, te llamarán fanático, te dirán que te crees el mejor, que te crees más listo, pero no te maravilles si el mundo te odia, porque a Jesús le odiaron primero. Y si seguimos sus pisadas, ¿por qué esperamos un destino diferente? Si camino como el Maestro y su camino terminó en la cruz, ¿por qué espero que el mío termine entre abrazos de este mundo? No puede ser. Preocupaos si os quieren, porque eso es lo que pasaba con los falsos profetas. Pero bienaventurados sois, si por mi causa os vituperan y os persigan y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos, porque eso es lo que hacían con vuestros padres los profetas. Les cortaron el cuello, los echaron a los leones, los tiraron en un foso. ¿Por qué? Porque no fueron guays. Porque no fueron tolerantes. Porque fueron fieles a Dios sobre todas las cosas. Así que no os admiréis y os sorprendáis si el mundo os aborrece. Es más, yo como pastor os digo, preocupaos si no llega ese aborrecimiento. Preocupaos cuántos han dejado familia por el camino, amigos por el camino, seres queridos por el camino. ¿Creen que para nosotros fue fácil cuando dejemos nuestra antigua congregación? No lo fue. Ahí me bauticé. Ahí me casaron. Pero hay un día en que tienes que elegir entre el corazón y la verdad. Y Dios va primero, aunque el corazón le duela un tiempo. Y Dios ya pondrá paz y ya pondrá gozo. Pero no me puedo quedar en el error porque amo a las personas que están en el error. También amo a mi madre y mi padre que están en el mundo y no me voy a quedar en el mundo con ellos. Tengo que salir de ahí y orar por ellos y atraerlos a la verdad con todo lo que pueda y rogar a Dios por sus almas. Pero Dios va primero y cuando Dios va primero no os maravilléis si el mundo os odia.